No concuerdan los números, entre el número de apariciones en las búsquedas de las escuelas y las que sí están registradas por el BEM. Tal vez no están activas algunas de las que están en Google. Lo que podemos evidenciar es que solo son 23 las autorizadas y si buscas en Google te aparecen 25, aparte de las 23 que están autorizadas. Y están funcionando. Y están funcionando, aparte de las que podemos encontrar en los clasificados y en el sitio de ventas o el X, donde hay personas que están ofreciendo clases de manejo particular. ¿Cómo saber para si una escuela entonces está autorizada o no por el BEM? Tenemos el detalle en breve acerca de cuáles son las que están autorizadas. Sí, pero también queremos compartirles los precios promedio que mantienen las escuelas de manejo. Son los que usted tiene en este momento en pantalla. Por ejemplo, para carro liviano, un costo de entre los 135 y 160 dólares. Para aprender a manejar en pick-up, los precios varían entre 155 y 180 dólares. Lo que usted paga incluye un promedio de 5 clases teóricas y 20 prácticas. Y parte debe realizarse el examen del viceministerio de Transporte, que vale 2 dólares. Y finalmente el trámite en Certrasen, que cuesta 49 dólares. O sea que sale como a 5 dólares la clase práctica, ¿verdad? Porque si son 20 clases, 100 y algo, sí saldrá. ¿A cuánto la clase práctica? Y tomando en cuenta que las escuelas que no están autorizadas no pagan impuestos.